Down on the Flo Hola muy buenas a todos gente de YouTube Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy Don Tomás Gamer Y vamos a jugar a la Wii U A New Super Mario Bros U Y aquí lo tenemos Hacemos clic en el icono A jugar a Mario ¿Qué pasa gambones de playa? Que estamos pescando nutrias Con acueductos marroquí Pe-pe-re-pi Pulsamos 2, pulsamos A, pulsamos Start Pulsamos en la pantalla, pulsa donde le salga de los huevos A cada uno de vosotros Porque siempre va a funcionar ¿Quieres jugar al modo historia? Mario me lo has preguntado 29 veces Ya no tienes otros modos de juego Mario No tienes otros modos de juego Nubes de merengue Torre deslizadora Este me lo pasé Este no me lo pasé Entonces tenemos que hacer este Torre deslizadora Vas a ver tú donde acaba Mario Le voy a pegar un puntapié en la nuca ¿Qué es esto? No Mario Maldito traidor Ya me acuerdo de este nivel No Mario Mario No Estamos ahí Hemos estado esto de sobrevivir Maldito Mario Te voy a dar yo A ver que objetos tenemos Sí Te has convertido en Dinamo el Mago Mario A ver, a ver No, no, no El plan es el siguiente Sí El plan ha funcionado No me lo puedo creer He tenido un plan Y ha servido para algo Creo que he acabado con el cupo de planes que pueden salir bien este año Mira, 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 mira ¿Cómo es que ya lo has liado, tío? Ya lo has liado La puta tortuga de mierda Ya te ha jodido la vida ¿Qué pasa? Es que no tienes bastante con que te haya dejado tu mujer Con que tus hijos finjan ser hijos de Luigi No, 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 no Es que además Querías que una tortuga Te metiera una bola de fuego por el culo Y ahora quieres que su prima te haga lo mismo Porque te ha gustado, cabrón Hostia, puto Mario, tío Puto Mario Confías en él Le dejas que tenga amigos Y así te lo paga Así te lo paga ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario, neta! ¡No, tío, no! Puto Mario Puto Mario 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 con el gráfico Mario Mario Mario, que te estoy viendo, eh No me traiciones No me traiciones Porque soy el único amigo que tienes aquí No me traiciones, Mario No me traiciones Porque te juro que ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Muere! ¡Uf! Cielo santo ¡Qué estrés de juego! ¡Qué poco amor! ¿Sí? ¡Sí! ¡No! ¡Organos mágicos! Madrito Mario, tío Dime que aquí hay un checkpoint Dime que aquí hay un checkpoint Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Amo Madrito Mario, tío No vale ni como lanzacohetes masivo Vale Esto hay que pensarlo Es un viaje trágico Hacia el apocalipsis del amor Ha salido mal el viaje Pero bueno, teníamos billete de vuelta Por si acaso, ha salido mal Pero teníamos billete de ida otra vez Deja Deja de intentar traicionarme Mario, te recuerdo que eres Eres Soy You ¿Cuál? ¡Es cuero! ¡Maldito Squirtle, tío! ¡Maldito Squirtle! Encima me pica la nariz Que alguien me rasgue la nariz Por favor ¡Me pica la nariz! Yo no he hecho eso, ¿eh? Lo he hecho él solo ¡No! 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 Transformate Mario Transformate Mario ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Soy un doctor! ¡Acti-mel! ¡La la la la! ¡La la la la! ¡La la la! ¡Mátalo! 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 Madre mía, pero qué pedazo de fuego es ese Ah, ahora me dan fuego a mí ¿Qué prefiero, volar o fuego? Prefiero intentar ir, que me maten los fuegos si es necesario Y si no sobrevivo, volver a por la flor ¿O qué piensa usted, cara de red? Eh, cógete, Mario, vuela de nuevo Cabrón ¡Ahí lo tenemos, lo tenemos, lo hemos conseguido! Nos vamos a la boca del lobo, al lobo gris, a la muerte que nos acecha al trícolon manaraza Venga, bruja, dame, 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 dame lo que es bueno Hostia, esto no me ha gustado, ¿eh? ¿En qué consiste esto, bruja? No lo estoy entendiendo ¿Esta bruja está loca o qué le pasa? En la cabeza No entiendo exactamente qué hay que hacer aquí Yo estoy matando a los bichos Y rezando porque esta mujer no se vuelva completamente loca del todo ¿Vale? No tengo ni idea, tío ¿Qué está pasando aquí, bruja de los cojones? ¡Dímelo! ¿Por qué no dejas de hacer mariconadas? A lo mejor tengo que pegarle un golpe Solo me quedan 99 segundos ¡Bruja de los huevos, tío! ¿Qué pasa aquí? ¡Toma! ¡Le he dado! ¡Eh! Se ha enfadado y me tira cosas rosas No me tires cosas No me lances cosas, he dicho Está loca de nuevo Está loca Las drogas la han dejado loca Se va a volver a teletransportar ¿Dónde? ¿Dónde estamos, Mario? ¿Qué haces ahí, Mario? ¡No! ¡Puto Mario! Cada vez hay menos bloques De los que me pueda subir ¡Qué cabrón la bruja esta! La bruja Lola Bruja Lola Lola loca ¡No! Maldito Mario ¡Bruja de los huevos! ¡Bruja! ¡Bruja de los huevos! Que solo me quedan 30 segundos ¡Hija puta! ¡Bruja de los huevos! ¡Bruja de los huevos! Rose 9 segundos Pierdo la transformación Como perder haciendo el mamarracho Guía por Don Tomás Gamer A volver a hacer toda la puta mierda Pero sin alitas Sin alitas pues para añadirle Gracias al asunto ¿no cabrones? En plan de Estamos perdiendo audiencia porque estás haciéndolo todo bien Pues vamos a joderte la vida Con un boss imposible Sin transformaciones ¡Claro que sí! Me gustaría ver a Luigi en mi posición Gracias Dios ¡Claro que sí! Ha contado muchísimas mentiras No me voy a poner a criticar todos los movimientos que he hecho hasta ahora Pero desde luego Cosas irreales Cosas irreales Me va a gustar ver como mata a la bruja de piruja de los huevos Venga Luigi Sorpréndeme Sorpréndeme Va cuéntame las mentiras ¡Hombre! ¡Eh! ¡Claro! ¡Claro! Hacemos saltos mortales ahí Sí, sí, sí ¡Ah! Pasa peinándome la gorra El rayo mortal Pero no pasa nada No pasa nada Si eso me hubiera pasado a mí Probablemente sería fritura de Don Tomás Pero Luigi No, no, no No, no Porque soy Luigi Soy Luigi Claro, claro ¡Ah! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Sí, 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 sí Desde luego Venga Luigi No nos engañes Luigi ¡Va! ¡Va! Se lo están poniendo muchísimo más fácil que a mí ¿Dónde va a ir a parar? Y yo he llegado con 90 segundos Él con 200 y pico ¡Madre mía! A favor de quién está el juego aquí Yo creo que ha quedado bastante claro ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Aquí me intenta engañar Luigi Lo siento, pero ha llegado el momento ¡Se acabó nuestra amistad! No quiero volverte a ver ¡Se finí! ¡Fin del juego! ¡A tomar por culo, Luigi! ¡A tomar por culo, Luigi! Sí Sí, porque como lo vuelvo a ver La colleja que se va a llevar Va a ser de campeonato, Luigi De campeonato, diría yo Sí, quiero guardar Gracias Nubes de merengue En casa de Toad El cabrón El imbécil El que... ¡No! Es que no se me va a dar bien Ningún minijuego De los que hay en este juego Menos uno Cero Va ¡Qué estafa de juego, tío! Menos dos Y uno Menos tres Le vamos a dar vidas al juego Le debemos vidas al juego Y tres feos No te llevas nada ¡Qué pena! Ven aquí Toad Que te salte en la cabeza Ven aquí Toad Casa de los fantasmas La mansión movediza Tus huevos Ay, bebé Yoshi Qué alegría verte Aunque ese es el bebé Yoshi Más rancio de todos Pero me da alegría verte Mira todos los hijos de puta Ahí mirando Qué cabrón es, tío Maldito Es real Ya estamos con Con las tocadas de narices El bebé Yoshi Come fantasmas Dime que sí Menos mal Menos mal Menos mal ¡Bebé Yoshi! ¡A jampar, cabrón! ¡Come! ¡Bebé Yoshi! ¿Por qué no te estás comiendo Todos los fantasmas de aquí? ¡Bebé Yoshi, cabrón! ¿Dónde estamos ahora? En el mismo sitio Pero es otra cosa, ¿verdad? Qué cabrón es, tío Qué cabrón es A ver dónde ¿Dónde lleva esta puerta? Seguro que era una puerta satánica Del manicomio azteca guatemalteco Loco ¿Dónde lleva esto? A la habitación del inframundo Lleva, tío Bebé Yoshi ¿Tienes hambre? ¡Ah! No Come, 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 come Come, bebé Yoshi ¿Por qué no estás comiendo? ¿Qué haces? Con el puto bebé Yoshi Come más, come más Cabrón, engorda Engorda Que no te voy a dar de comer más tarde ¿Aquí hay algo? ¡La flor! ¡Bebé Yoshi! Ayúdame a conseguir mi flor deseada Encima me la quitan ¡Me la quitan! ¡Nos vamos de aquí! ¡Despedido! A ver Por aquí Y esta puerta Ya me quieren traicionar Madre mía ¡Hostia! Cajas locas por todas partes ¡Tío! El bebé Yoshi No come cajas locas ¡Uf! ¿Qué puta locura de lugar es este, tío? ¡Monedas! ¡Come monedos! ¡Es un fantasma gigante! ¡Bebé Yoshi, cómetelo! ¡Cómetelo! ¿Qué es esto? ¡Nivel completado! ¡Toma! ¿Quién no confiaba en mí? Yo no Yo no ¡Uf! Wani Wani A ese nivel no lo hemos pasado Ah, no, ese era el nivel opcional, ¿no? Creo recordar Nubes de merengue 3, las mil balas Ah, sí, sí que nos lo hemos pasado, que tenemos Una estrellita ¿Lo veis ahí? Estrellita ¿Qué hacemos? Vamos a ver cómo llegamos a la otra parte Hostia, arcoiris locos Arcoiris locos Que aparecen y desaparecen ¿Qué clase de bromas está? ¡Yo! Una seta que nos hace enanos No sé para qué la necesitaremos, pero ahí la tenemos Saltos, volteretas y boomerangs Baby Yoshi Cada vez que te veo, me enamoro Nos transformamos en hielo A tomar por culo Todos vosotros, hijos de puta Yo me voy con el Baby Yoshi Que es el único amigo que tengo, de verdad Desinflate, Baby Yoshi Que quiero ver dónde estamos Baby Yoshi Ten cuidado, Baby Yoshi Que nos traicionan ¿Qué hay aquí? Nada ¿Se puede subir por aquí, Baby Yoshi? No se puede Checkpoint Llegamos al checkpoint sin sufrir daños Baby Yoshi, amigo mío Qué bien me caes, tío Tú y todos tus primos, eh Todos los Baby Yoshi me caen muy bien Baby Yoshi El boomerang El boomerang La estrella, el boomerang, cabrón Qué asco de Baby Yoshi Os odio a todos Os juro que Me vengaré Madre mía Cuando se deshinche este bicho Voy a acabar muerto Uf La suerte de los templarios Solo me queda un toque, tío Solo me queda un toque Y esto está lleno de hijos de puta Que lanzan boomerangs Al Baby Yoshi No le va a quedar mucho Para desinflar Dios mío La suerte La suerte en vida Guardado temporal Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pues nada Nos quedamos aquí Hemos completado otros dos munditos más O tres O no sé qué hemos completado Pero la verdad Es que seguimos disfrutando de este juego Y el que diga que es una mierda O el que diga que el abuelo es una mierda Que se como mi pierna Pero la de El medio Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito Aún deja todos los comentarios que quieras Comparte mis vídeos con todos tus amigos Sígueme por Facebook y por Twitter Regálame todo tu dinero Y... Secuestra familias a mi honor Muchísimas gracias de verdad Nos vemos hasta la próxima Suscríbete O muere